Buenas a todos chicos, vamos a comenzar con las noticias del FC Barcelona, porque hay que recordar que esto es un canal del Barcelona. Y vamos a empezar con el revolucionario tridente que prepara Xavi Hernández para este partido del domingo contra el Atlético de Madrid. Partido importantísimo por la lucha de la Champions, obviamente por la lucha para ir escalando poquito a poquito para luchar por la Liga. Y si se puede ganar, pues mira, mucho mejor. Xavi podría alinear por primera vez a Guameyang y a Dama Traoré en el once titular, porque son jugadores que obviamente físicamente están muy, muy bien. El que tiene faltas de minutos, pues es a Guameyang que yo creo que ahí Xavi podría dudar un poquitito, pero tiene toda la pinta de que va a salir en el once titular. Si está muy bien físicamente, pues seguramente que Xavi lo oponga. Ferran Torres tiene garantizada su presencia en el once, mientras que Dembélé puede ser un jugador de rotación, ya que se dice que Dembélé, según ASP, podría volver a la convocatoria, ya que Xavi convenció a Laporta que lo mejor es hacerle jugar hasta final de temporada. Eso es lógico. No vas a dejar un jugador que cobra 12, 18, 20, 16, 10, lo que sea, pero no sé, un día lo voy a buscar porque siempre estoy diciendo números al azar. Y no vas a perder ese dinero por perderlo. Yo creo que es lo más lógico que puede hacer Xavi Hernández. Decirle a su presidente que yo creo que lo mejor es que juegue este jugador, porque aparte es un jugador que no vas a aportar muchísimo a la hora de ataque. Obviamente a la hora de defendernos, un jugador muy sacrificado. Os mande Dembélé, cabrón, esfuércate más en eso. Pero en la hora de ataque, la verdad que es una maravilla. Tampoco es un jugador, por ejemplo, Neymar, que obviamente Dembélé vino a suplir a Neymar. Y en realidad no es ni la mitad de regateador, ni desequilibrante, ni a la hora de definir, no tiene nada en punto de comparación con el jugador brasileño. Pero es un jugador que a día de hoy nos daría mucho. En el mercado de invierno ha servido para que Xavi tenga muchos más recursos ofensivos en su plantilla. Hay que recordar que en esta primera parte de temporada jugábamos con Memphis y después jugábamos con Chavales. Las cosas hay que decirlas así. Con Abde, después salió Jutglar. Bueno, después estaba Demir, que tampoco jugaba mucho. Pero Depay, jugador muy criticado en el FC Barcelona y no sé por qué. Porque ahora jugaba con Chavales. Y la verdad que eso cuesta un poco. Son jugadores que no tienen experiencia. Son jugadores que físicamente, cuerpo a cuerpo, aún están en desarrollo. Y bueno, parece ser que ahora Xavi tiene recursos ofensivos. Ya lo dije en un vídeo anterior, pero lo vamos a volver a decir. Tiene a Luke de Jong, tiene a Guameyang y tiene a Ferran Torres, que con esos puede jugar en el ataque si quiere. Y se me había olvidado, Bredway, perdón, que siempre se me olvida. Bredway Nazario de Sousa. Jugador muy, muy... Bueno, la verdad que a veces que ha jugado es un jugador muy sacrificado. Yo la verdad me gusta, me gusta. Por las bandas, no voy a decir ni banda derecha ni banda izquierda. Me voy a decir ya de todos. Tenemos a Dembélé, a Ferran Torres también puede jugar de lateral. A Guameyang también puede jugar por la banda. Tienes a Abde, ya dije. A Judgla, a Ansu Fati, a Memphis Depay, que también puedes poner de delantero. Que no es su posición natural, porque su posición es de falso 9, media punta o por la banda izquierda. Pero vamos, tenemos variedad a día de hoy, que es lo que no teníamos a principio de temporada. Y tanto que es así que lo más seguro que el tridente contra el Atlético de Madrid sea Ferran Torres, Aguameyang y Adama Traore. El técnico ya puede contar con los tres jugadores durante el entrenamiento y tendrá que decidir si los pone juntos el primer día o si prefiere poner a dos y ir jugando. Yo creo que a esto se refiere por Aguameyang, que es un jugador que no es que lo hubiera lesionado, pero está a falta de ritmo. Estuvo sin jugar bastantes partidos. Hay que recordar que perdió la capitanía en el Arsenal por problemas con Mikel Arteta. Bien, tenemos también la opción de Luc de Jong. También tendrá un papel importante Luc de Jong, que hay que recordar que ha hecho un esfuerzo importantísimo para seguir en el Barcelona. Ya que cuando vino Xavi, Hernández dijo que es un delantero que no quería, por eso se estaba buscando a Álvaro Morata. Pero por esfuerzo, sacrificio, trabajo, día a día. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar callados. En la sombra, para después salir fuerte. Pues es un jugador que, mira, consiguió hacerse titular unos partidos, obviamente, porque es un delantero. Y la verdad que goles va a tener que marcar y por arriba va muy bien el holandés. Obviamente, lo tienen más complicado los jugadores como Depay, Adde y Jugla. Adde y Jugla son buenos chavales, tienen 19, 20 años, le falta mucha experiencia. Depay, a mí lo que me preocupa es lo de Depay. Depay, ya lo he dicho un montón de veces, es un jugador desequilibrante, que tiene gol. Y yo creo que ahora, con estos jugadores de talla mundial, por decirlo así, porque Adama Trolley ya es un jugador famoso. O sea, ya está hecho. Es un jugador que muchos equipos quisieran y, obviamente, también Aguameyang. Es un delantero top mundial, que yo ya lo dije. Yo creo que está entre los 7. El año pasado, ahora que no ha jugado mucho, se puede decir que no está entre los 7 o 10 mejores. Pero en las ollas anteriores, era un delantero top. Que, obviamente, es lo que necesitamos en el FC Barcelona. Bien, ¿qué me parece a mí este tridente? Bien y mal. Yo siempre lo he dicho, a mí me sobra Ferran Torres. Para mí, Ferran Torres aún tiene que mejorar mucho. Yo no digo que es un jugador malo, yo no digo que no vaya a triunfar, pero es un jugador que aún le falta. Yo lo he visto jugar estos partidos, que ha jugado de titular, y ha pasado totalmente desapercibido. Desapercibido, es como si jugáramos, no es así, no es, pero es como si jugáramos con un jugador menos. Que no es que jugáramos con un jugador menos, porque en uno de los partidos marcó un golazo. Es que marcó un golazo. Eso es lo que tiene, tiene mucha calidad de cara a gol. Pero para jugar por la banda, a mí no me gusta ni necesito desequilibrio. Y Ferran Torres no lo tiene. Lo hará mejor de delantero de falso 9, pero por la banda no. No tenemos velocidad con él. La verdad es así. Yo siempre lo dije, y ojalá sea así, que juegue Ansu Fati. No creo que juegue titular, pero ojalá que lo ponga en el descanso, en la segunda parte, en el minuto 60. Porque es un jugador que te cambia el partido. Que te cambia el partido y va a ser importantísimo para lo que queda de temporada. Obviamente, yo en Adama Traoré, yo ya lo pondría. Yo no tendría duda de que fuera titular. Además, necesitamos cuerpo, necesitamos presión. Y es un jugador que la verdad es que es un toro. Y a Guameyang yo también lo pondría ya. Aunque sea unos 60-50 minutos para que vaya cogiendo ritmo. O si no, pues en el descanso. Yo la verdad contaría bastante. O pondría a Melfis de delantero o pondría no. Hay que jugar con delanteros. No sé. No sé qué pensáis vosotros, chicos. Este revolucionario tridente que prepara Xavi Hernández, desde mi punto de vista, está muy bien. Pero yo siempre lo he dicho en todos los vídeos que he subido, desde el primero hasta el día de hoy, siempre he dicho que a Ferran Torres le falta algo. No es el típico jugador que sale de una lesión, como le pasó a él. Pero ya le ves tú, aunque esté con falta de minutos y falta de físico y falta de tal, tú ya le ves que tiene algo. Tiene clase, pisa bien la pelota o cualquier cosa. Tiene regate. Porque eso nunca se pierde. Y desde mi punto de vista, Ferran Torres no ha demostrado nada. Ha demostrado que tiene gol. Tiene un buen golpeo de balón y ya. No sé qué pensáis vosotros, chicos, de esto, de este vídeo, de este tridente revolucionario que está preparando Xavi Hernández. Dejadme aquí en los comentarios qué pensáis de esto. Dadle un buen like a este vídeo. Suscribiros a este canal si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.